Vamos a ver que nos conteste ¿Qué onda? ¿Qué rollo? Nada, ¿qué onda? ¿Cómo andas? Ya, pues apenas estoy buscando el vuelo Sí, hasta ahorita sí Perfecto Bueno, no, pues ya está, pues igual y te veo ratito, ¿sale? Órale, güey, ya está Órale, no se pongan nerviosos Oigan, estoy llegando aquí al aeropuerto de Monterrey Vengo a recoger a mi sobrino porque vamos a preparar algo que está bien chido Resulta que mi sobrino se fue hace dos años de la ciudad Se fue a vivir a la Ciudad de México Y son mismos dos años que no ha regresado a la Ciudad de Monterrey Mi hermano mañana cumple 50 años Y le vamos a hacer una sorpresa Le dijimos que por cuestiones de trabajo Mi sobrino no pudo venir Y ya te imaginarás Va a estar en mi casa el día de hoy Y mañana le vamos a hacer una fiesta sorpresa a mi hermano Le vamos a meter por ahí en una caja Y decirle que mira, te llegó este paquete de la Ciudad de México ¿Qué será que la abre y que salga mi sobrino a sorprenderlo? Vamos a bajarnos porque se nos hace tarde para llegar Está un poco soleado el día de hoy Mi hermano llegó a mi casa Entonces no voy a poder llegar a mi casa Me acaban de mandar un mensaje Que no esperaba Sucedió algo Y resulta que mi hermano llegó a mi casa Y pues no puedo llegar a mi casa ahorita que llegue mi sobrino Porque se va a dar cuenta que aquí está Se arruinaría la sorpresa Entonces Ahorita vamos a ir a otro lado Llegando le voy a decir que no podemos Ustedes lo vamos a ir a otro lado Y pues bueno, a ver qué pasa más al ratito ¿Cómo andas, güey? Hola ¿Cómo andas, güey? Bien, bien Un chingón De nervio Pero espérala, güey Estoy como que ando bien emocionado Como que ya quiero llegar, ya quiero Tranquilo, güey Porque ahorita te voy a dar una noticia Que aquí no sé si te vaya a gustar o tal vez no ¿Por qué? No pasó nada malo Que lo que nunca pasó, güey Acaba de llegar tu papá a la casa, güey Entonces me los voy a llevar a cenar Hasta que se vaya Sí, ahorita me marco el güey ¿Qué te dijo? Sí, güey, estás ocupado Y yo, a Chile sí ando haciendo unas cosas con Valeria Chinga, bueno, ahorita te marco Y yo, ¿no, güey? Y yo, ya está O sea, fue por eso que también me salí como que dejo, güey No, o sea, es que se me está ocurriendo O sea, llorona, güey, o sea, tú Por dentro de nada que me llevaba a la verga Pero pues ya, ya lo libre ¿Sabes cuántas palabras voy a tener que... Que censurar porque me desmonetizan el video? Chinga Pero está bien Vamos por acá ¿No te gusta de sabor? Hace cuanto que no te enseñabas una joya A ver, díjame A ver, díjame A ver, díjame Lo mejor del universo A chiles, yo voy a tomar fotos Ya lloras, güey Ya llora Llora si quieres llorar Chinga, lenta Yo te voy a dar un chalita Míjale, chinga Es muy diferente A ver Wey, no sé si es Soy yo, güey O no se le puede echar cebolla a un taco Con una cuchara, güey Porque la agarra así Se cae Se cae ¿Están buenos? Ay, güey Está bien, güey Vamos a intentar Mira Esta es la caja Si cabes Porque está así, mira Por aquí Por aquí te vas a meter A la madre Si cabes Si cabes A ver A ver, güey Sácale A ver No sé por qué siento que no te lo voy a caber Si vas a caber Tienes que caber ¿Dónde vengas, ángel? Mamá, no cabe ¿Eh? No quepo, güey ¿Y tú es más alto, cabrón? No Sí Métete A ver Métete Porque esto se mueve así Así, güey Así vas a estar Ándale, mira Lo que pasa es que tu papá la va a ver de frente Ajá Tu papá la va a ver de frente ¿Tú no te ves? Sí, entonces A ver Mira, a ver Agáchate, agáchate Mira, Valeria Ven No te ves, chaparro No te ves Mira No, así, güey Es que lo de atrás está hueco Yo veo que su papá la va a ver de frente Entonces Pues Así Entonces que él llegue Ah, que es que cuando la Que la quiera mover o algo Agáchate Sí, agáchadito Decirá, su papá Te mandaron un ciento de lavado Dile que Dile que la habla de acá arriba Para agarrar de la mano Así Sí, sí Sí, también, güey Y ya cuando la ponga Y la vea Ya así, güey Ya no me la agarro Ay, chiquita Ándale, sí Entonces La idea La idea es, güey Ponerlo en la cochera No, aquí adentro Aquí adentro, pa ¿Adentro? Sí Sí Quitamos el sillón naranja Y lo pones ahí Donde está la foto de ellos ¿Cómo es? Sí, pues sí Yo tengo Sí copiste No, y habló Sara De que estaba De que ya estaba bien enojado Porque Es Sara que se estaba haciendo mensa Para no bajar Pues ya Pues ya Ya métete, no Ya métete A ver, güey Ya vamos casi en la esquina Sí, sí, sí Dale, 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 dale ¿Cómo estás ahí? ¿Volteas? Sí Ya, ya Así está bien Así está bien Así está bien A ver Déjame ver acá Ahí vienen, güey Cállate No te salgas, güey No te vayas a salir Ahí están mis papás Esperándolos afuera Nada, señor Me dices que lo toquen Tira ahí, güey ¿Eh? ¿Qué? Ok Ya llegó Sara Ahí llegó Sara Ahí está tu papá Ya no hagan pedo Ya no hagan pedo ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? Mira Lo que te llegó ¿Qué onda, güey? Llego Hombre, chaparro Lo que bate Para meterla Ah, güey Chécate Ese lo está bien pesado Eche, mentiroso ¿Por qué? No es cierto ¿Por qué no es cierto? Felicidades Yo sé que te guardo Muchos años Gracias, gracias ¿Cómo andas, güey? Bien ¿Cómo andas? ¿50 años, perro? 38, güey Dale con sus 38 Dale con sus 38 38 años Felicidades, felicidades ¿Cómo no? Bueno, a ver Pues nada más Te mandó el regalo Que luchito Una lavadora Pégale de ahí, güey Una lavadora Pinche ¡Pinche, no! ¡Ni eso la mamie! ¡Ni eso la mamie! ¡Pinche, madre! Mucha madre ¿Por qué crees? ¿Por qué crees? ¡Ándale! ¡Ay, no! Tranquilo Sí, ahí se fue el internet Mucha rato Mucha rato Fui al aeropuerto por él Y luego fuimos a comer a los tacos Félix Porque no te ibas Y estaba mensajeando con Sara y con mi mamá Entonces el chiste era Esconderlo un rato aquí arriba Y cuando tú te fueras Ya va a que bajara Y luego siempre llegas tarde Y ayer llegaste temprano Y luego de que Vamos a por ahí a unos tacos Le chingamos a los tacos Fui a un salbanco Y luego me dice Quiero ir a los tacos de ahí de Sierra Ventana ¿Entonces María ya sabe? Ya Ya lo vio ¿Y tu barata? ¿Todo? ¿Todo sabía? Menos tú No No Bueno No 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 Gracias.